¡Te doy! ¡Te doy! ¡Vamos a jugar Minecraft! Bueno chicos, hoy lo que vamos a hacer va a ser Ir de mina ¡Tino! ¡Tino! ¡Corto esa parte! ¿No? ¿Por qué? Hay que decir algo a Demor Ah, pues bueno, ya lo voy a cortar Ok, bueno chicos, mis amigos están teniendo una pelea Por eso les... por eso corto esa parte ¡Una conversación! ¡Ya! ¡Demor! ¡Funciona la cuenta! ¡Es realista! Si me preguntan chicos, que es lo que estoy haciendo Es buscar diamantes Ok, aquí tengo todos estos Pero no importa, porque yo quiero más ¡Eh! 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 ¡Haz! ¡Eh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No, bueno. Pues ya eso tú lo decías. Ya tú nomás dime para crear tu cuarto. Porque no creo que tú quieras crearlo porque yo soy digamos que bueno construyendo. No, no. 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 Música Según yo, este iba a ser un episodio, bueno, un cap, sí, un episodio de mina y está haciendo de construcción Música Digo, Demo, digo Fabrico, Demo Por favor, carzola, carzola, CTP rápido Demo, vente pa' lugar Eh, no es necesario, ya estoy en la casa Mira lo bonito que es ¿Qué pasó? Yo no tengo cristal Pero mira lo bonito, lo bonito que se ve Y comiense ¡Ah! Mira, dame por aquí La CTP También por aquí, mira, la CTP ¿Eh? Espérate No, ya No, ya Ahorita subo Demurito A ver Ah, sí A ver, voy a pegar en el escudo Joder Que bonito caballo Creo que me lo voy a llevar Si te lo llevas Ah, me pegó Me mato Corre, corre Por feo Bueno No voy a jugar ustedes Es que le toca si le da Vamos a esquivar caballito Vamos a entrenarte Bien Aquí salvas a mi caballo Eres muy buena persona Ah, si no te lo llevas a tu caballo Además lo voy a meter a la mina Porque no tenga miedo a las minas Está bien gordo No me puedo meter Ah, me caí Bueno Ya te vas Bye, bye Chao Ah, ok Es que quiero subir mi video Otra vez me dejas solo Con la construcción de la casa Pero si tiene mucha madera El servidor El servidor El servidor No se ve guita No se construye ¿Qué es eso? Ya, ya Ahí se O sea O sea Que se va a apagar ¿Por qué? ¿Por qué no estás tú? ¿O por qué? Bueno, yo que es como pueden ver Ya me quedé solito Acabando Porque nada Y lo que voy a hacer Va a ser Bueno Ya les dije Que va a ser una mina Pero por Hacer la casita Porque ya la quiero acabar Porque ya me aburrí De hacer la casa Así que me voy a poner Todo esto rápido Para poder hacer El episodio de mina Que tanto les dije Bueno, yo les dije Pero que voy a hacer Si no, si se ve mejor Sí Bueno Como me cago Dejarme Quedarme Sin madera Vamos a robar La madera de acá Porque más que nada Me da huevo Mira De hecho También me puedo robar Estás No ¡No! ¡No! ¡Un Creeper! ¡No! Ay, perdón chicos, si no hablo de repente, pero es que porque me concentro así de que no mames me voy a morir o cosas así. Ok. Lo malo es que el maldito cofre lo tenemos hasta allá. Aquí. Tengo que hacer acá. Dejar mis cosas. ¡No! ¿Qué hay esa parecida? ¡No! Ahí está. Voy a meter acá esto aquí. Vamos a ponerle esto acá. No hay flores Ahora sí que puedo entrar No hay flores No hay flores No hay flores Ahora sí que voy a quitar este bloque Oh que está mal Pum, pum, ya está Por favor que este no se quede arriba Si se queda arriba Pum, pum Ya está Y ahora sí Creo que todo eso lo voy a dejar Ya para ahí Cámara Ay no No hay flores 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 Y aquí un corte Esto que termine de bajar Porque la verdad sí está muy largo El camino que le hice Pero ahorita nos vamos Ya volví ahora sí Eh Sí Creo que Bueno creo que Más bien aquí hay oro Oro corito Oro corito Ok Ok Por aquí hay una Mini Por aquí se escuchó el sonido del Sí de los zombies De los bebes zombies No hay más Vamos a instalar Unos No hay De los que se levantan De los que se levantan Unos 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 y ahora vamos a doblar aquí para que despegue el reto después vamos a subir ok, si me encuentro un diamante hervido termina ok ok, si me encuentro un diamante hervido termina ok uy, bueno que no, vine a hacer i thought i had it all together but i was led astray the day you walk away you were the clock that was ticking in my heart changed my state of mind and love so much around oh ¡Gracias!